Hermosa mañana, ¿verdad? Llueve. La lluvia limpia. Lástima que para limpiar este país, vamos a tener suelto bastante para poder limpiarlo. Germán, ¿qué pasa? ¿Te sentís mal? No es una pesadilla. Esto no es un juego. Y si esto fuese una historieta, al final aquí ganan los malos. No vuelvas por la redacción. Por favor. ¿Ve las nubes? Pueden formar los dibujos más bellos. O pueden ser parte de una tormenta aterradora. ¿Y usted qué quiere que sean, Germán?